Estás entrando al espacio donde no existe el tiempo. Una habitación interior donde aguarda el espíritu. Aquí las posibilidades son infinitas. Estás entrando a tu yo cósmico. Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo en Patreon o a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Hola. Bienvenido a esta meditación. Hoy haremos un ejercicio visual para dormir delicioso. Tener sueños lúcidos e incluso viajes astrales. Solo basta con recostarte y seguirme con tu imaginación. Observa bien este paisaje. Mira todos sus detalles. Los colores y las formas. Esta noche viajaremos a este lugar. Imaginando una salida al plano astral. Como si volaras. Es por eso que es importante que memorices todo el paisaje. ¿Estás listo? Comencemos. Recuéstate y cierra tus ojos. Relaja tu cuerpo y libéralo de toda tensión. Si tienes que moverte o reacomodarte, hazlo ahora. Mantente quieto. Haz una breve relajación. Imagina que tu cuerpo es una gran industria, donde hay muchos trabajadores, pero es tiempo de apagar todo y desalojar el lugar. Recorre cada parte de tu cuerpo, comenzando con tus pies. Imagina cómo se desactiva todo en esa zona. Estos pequeños trabajadores comienzan a irse, quedando todo en silencio. Luego continúa con otra parte de tu cuerpo, hasta dejarlo vacío, tranquilo y en silencio. Todo comienza a tener paz. Si acaso quedara algún lugar sin relajar, apágalo en este momento. Bien, ahora que todo está en paz, imagina una luz de color azul frente a tu cabeza, a un metro de altura. Esta luz es tu conciencia. Traslada tu conciencia a este punto. Tu punto de vista comienza a cambiar, a esta perspectiva, suave y lento. Comienzas a observar tu cuarto desde este sitio, a un metro de altura. Comienzas a observar tu cuerpo. Comienzas a observar tu cama. Observa tu cama. Ahí estás. Dormido. Plácido y relajado. Estás completamente seguro. Dejemos que tu cuerpo se quede ahí. Ahora, elévate por el espacio, dejando tu cuarto y luego tu casa. Observa el panorama, las calles y las casas vecinas. Todo es igual como en el mundo físico. Elévate aún más. Solo basta dar la orden mental para que suceda. La vista es impresionante, hermosa. El viento se siente en tu cara. Siente la libertad. Sigue elevándote. Tienes que estar muy alto, casi llegando a las nubes, porque viajaremos muy lejos. Ahora, coloca en tu mente aquella hermosa cascada que viste. A continuación, da la orden mental para viajar a aquel sitio. Mientras te desplazas, sientes el espacio enorme alrededor de ti. Sigue viajando. Llega a ti una sensación de que estás cerca. Has llegado al sitio. Es un espacio lleno de ríos. El ambiente es fresco, pero no tienes frío. En este momento está completamente nublado. Sin embargo, los colores son sorprendentes. Hay un verde intenso en las hierbas que abundan por todo el terreno. Es realmente hermoso. A lo lejos puedes escuchar el agua. Acércate un poco más. Baja un poco. El agua es completamente transparente y limpia. La energía que rodea al agua se siente. Es naturaleza pura. Las pequeñas cascadas hacen que el agua se vea blanca. Espumosa. Generando un ruido delicioso. Ahora enfoca tu atención un momento en el sonido tan relajante que produce el agua. A lo lejos, a unos kilómetros, puedes ver una imponente cascada. Viaja hasta ella Acércate Acércate Majestuoso El agua fluye interminablemente Por esta bellísima cascada Es realmente grande Un regalo de la naturaleza Ahora las nubes han dejado pasar algunos rayos del sol Creando el paisaje perfecto La brisa que genera esta cascada Ahora refleja por un breve momento Los colores del arco iris Muévete a donde desees Viaja Tienes kilómetros a donde ir Te dejaré un momento contigo Para que disfrutes el lugar Hazlo ahora Muévete a donde iris 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 para que puedas disfrutar, descansar y quizá volar por la noche. Si lo deseas puedes recuperar tu movilidad lentamente para volver a tu estado habitual. Pero déjame te digo que hoy tu alma reconoce este lugar. Y quizá esta noche o este momento, solo este momento, regreses a este sitio. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.